David Ravelo Crespo se ha pronunciado al conocer el fallo de un juez de la República que declaró culpable a Premio Sánchez Carreño como falso testigo en su caso y el del ex senador José Aristides Andrade por la muerte de David Duñez Cala. En el día de hoy, el juzgado quinto, con funciones de conocimiento penal de la ciudad de Bogotá, declaró culpable al falso testigo Premio Sánchez Carreño quien de manera mendaz acusó a Aristides Andrade y a David Ravelo de un hecho que no cometimos. Queda claro entonces nuestra inocencia y vamos a seguir batallando por la verdad. Premio Sánchez Carreño es un ex paramilitar hoy privado de la libertad, conocido con el alias de Carlos Loco. Vamos a continuar en esta brega porque con tantas vicisitudes que se han presentado seguimos diciendo la opinión pública con estos hechos y con estos resultados queda demostrado como lo dijo la Corte Suprema de Justicia la inocencia de David Ravelo Crespo y de José Aristides Andrade. Sostuvo el líder social que seguirá luchando por el esclarecimiento de la verdad.